Hoy les traigo un look con una de las últimas sombras que están famosas de Eleager, la Shade Shifter Duochrome Eye Color Voy a estar probando específicamente el color Matrix que fue la que conseguí, miren el swatch en luz natural y se ve bastante duochrome Lo primero que voy a hacer es preparar mi piel con un primer, este es minimizador de poros de la marca Essence, me gusta para la zona donde más brillamos Por el exterior voy a aplicar esta base que es de la marca L'Oreal que me parece que es una muy buena base y tiene la cobertura ideal Depende del maquillaje que vayas a hacer, me parece que está bastante completa Voy a hacer un poquito de contorno con este contorno de Palladio de la marca Mocha en las zonas donde tú sientas más volumen En mi caso la frente, me gusta marcar el pómulo y también un blush en crema que también es de la marca Palladio Este es un poquitito claro pero para hacer una prebase funciona bastante bien Voy a aplicar este corrector que es muy bueno con alta cobertura de la marca Coverger y tiene un subtono amarillo Este es el color Soft Tan y también lo utilizo como prebase para las sombras Sello todos estos productos en crema con el polvo traslúcido de la marca Coverger Que es un polvo bastante ligero, te sella pero no te da peso Y después maquillo mis cejas con el lápiz de tono castaño de la marca L.A. Girl Y lo sello también con el mismo polvo traslúcido Esto lo que hace es asegurar que no se me mueva para nada el pigmento Luego sello con polvo suelto y barro Después di un toquecito más de bronzer, esto no era contorno sino bronzer Y aquí este look, la verdad y se los quise compartir y ser sinceras Que tuve un poquito de un look interrumpido por así decirlo Traté de hacer este primer look y me di cuenta Cuando estaba haciendo este primer look la sombra seca muy rápido Y cuando tú quieres hacer la segunda capa para hacerla un poquito más intensa Tal cual como indican el empaque Se levanta lo que ya se secó Entonces miren aquí le pude mostrar rápidamente tratando de trabajarle Miren como se levantó Entonces yo dije ok no voy a poder lograr el efecto que estoy buscando Que es el que realmente promete en el empaque Que es un brillo de impacto súper metálico Y yo dije sabes que no listo ya voy a hacer un tercer look Ya estaba a punto de dejarlo así Pero dije voy a hacer un look un poco más convencional Más tradicional Que es hacer profundidad y aplicar esta sombra de a toques con los dedos Que fue como más a mí me funcionó Que con la brocha Y miren como quedó Si tiene el Duochrome Si ustedes pueden ver allí cuando volteo se ve verde Cuando me ven de frente se ve morado Entonces así está el Duochrome Pero el Duochrome queda como bastante difuminado No queda concentrado Si lo intentas dejar concentrado pues Quedaría una capa muy gruesa y secaría bastante rápido Y posiblemente se te levante Como fue lo que me pasó a mí Entonces no sé si es que yo no supe trabajar con el producto Pero bueno comentenme ustedes en los comentarios Si la han probado, que les ha parecido Y si consideran que han hecho otra aplicación que les quedó mejor Yo apliqué estas pestañas de acuera que me gustan bastante Y continué el delineado con este lápiz negro En el comienzo de las pestañas para que se viera más perfecto Apliqué un poquito en la parte externa La línea de agua Y difuminé un poquito Para que me diera como una mirada más intensa Como les digo El Duochrome está Solo que está un poco más leve Que lo que te promete me parece Yo quería probar este tono y el otro Pero no, no había Y bueno aquí apliqué un poquito de iluminador Con una sombra bastante clarita y brillante De la marca Moira Un bloquito más de blush Este era de Revlon En My Blue si no me equivoco Que es un rosa Voy a utilizar en los labios Este lápiz de esencia que se llama Stroke De verdad se les borró el nombre Pero cualquier lápiz café que tengan Real de Balm Que se llama Captivity Ninja Aquí quise darle un toque metálico A los accesorios del cabello Así como las argollas Pues me fijan en el color dorado Y en esta parte apliqué el iluminador De esencia cosmetic Que se llama Sun Shower Y sellé con un setting spray Este es el look terminado Quise que esta sombra líquida Que es una sombra que se llama Shade Shifter Duochrome Eye Color Siento que los colores estaban Solo estaba este disponible Yo quería otro Y este Y este era el que estaba disponible Bueno Vieron los otros dos intentos Se los mostré rápidamente Para que puedan ver Que no funcionó Quise recrear este look Y no Si, si te sale Primera capa Y cuando quieres retocar Para que quede más potente Lo de abajo se te levanta Entonces como que seca muy rápido Y tienes que hacer Lo que vas a hacer El primer intento Yo como vi que No iba a quedar Como te indicas la caja Yo lo que hice fue Aplicar una capa ligera Rápidamente En lo que es el comienzo Del ojo Más a la mitad Con la profundidad Pues con color suave Las que coloqué Fueron estas Las hermosas Súper lindas Me encantan esas pestañas Porque es en el centro Que son más grandes Y en las puntas No tanto Entonces como que Está la pestaña Pero deja ver ahí El color Quiero que me digan ustedes Si ustedes lo ven Duocromático Yo lo veo Duocromático Pero muy suave O sea no es así Tan boom 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 Como sale Por lo menos Aquí en la caja Y creo que ahí dice En la imagen Imagen Tiene como un efecto Supuestamente Aparte el look Que a mí me salió Intenté hacer este No sé Como que no me gustaba Como se veía Porque profundidad verde Con esto Morado Y no se veía bien Me parece Pero bueno Déjenme saber En los momentos Si se lo habían probado Espero les haya gustado El look Fue un poquito accidentado Para mí No pude lograr Lo que yo quería Y me salió Un look Muy tradicional Con eyeliner Yo se lo recomendaría Por una persona Que quiera ir Con unos tonos Tradicionales Con unos labios nude Y espero les haya gustado Déjenme saber en los comentarios Su opinión Por favor Amablemente en los comentarios Complementen Como les ha ido Con esta sombra Comenten su opinión Si les ha gustado El matillaje Regálame un like Que otro tipo Te gustaría ver Y nos vemos en la próxima Chau